Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando lo que pasará en el Señor de los Cielos 10 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Veremos de que los casillas estarán enfrentando un nuevo reto en esta nueva temporada Y es que ahora vendrán muchos acechos, ya que Aurelio supuestamente no estará con ellos Luego de ver lo sucedido en la pasada novena temporada del Señor de los Cielos Hemos visto de que cualquier cosa puede pasar Y no obstante eso, sino de que un enemigo nuevo vendrá con más fuerza a acabar lo que el cabo no pudo hacer Pero antes de todo esto, sabemos de que el cabo no está muerto absolutamente Y es que esto viene siendo una gran pantalla para los casillas Ya que este tuvo un doble que lo cedió para que Aurelio pensara de que él está muerto En esta nueva etapa de los casillas Ahora los enemigos estarán más al acecho Ya que estos saben de que Aurelio no estará y que estos estarán solos Pero el cabo no se quedará quieto Ya que este está orquestando un plan conjuntamente con su hermano Porque estos dos tratarán de acabar con los casillas Pero entonces, ¿qué pasará con Ismael y con Diego? Estos dos serán los cabecillas de los casillas Hasta que el gran Aurelio regrese Porque Aurelio tendrá que venir a socorrer a su familia Luego de que todo se empiece a empeorar Porque éste sabrá de que si no regresa Sus familiares pasarán a mejor vida Pero claro, los casillas tendrán que luchar hasta el final Hasta aguantar y demostrar de que por sus venas Corre la sangre de la guerra Ahora los nuevos enemigos que vendrán Tendrán varios hachaques en contra de los casillas Y es que todo se ha ido empeorando para ellos Durante todos los tiempos Más ahora que estarán más al descubierto Pero Ismael tendrá que enfrentar su más grande reto Como hijo de Aurelio Casillas Todo está dado para una nueva temporada Nuevos enemigos Nuevos personajes Y nuevas sorpresas Como siempre Nos las ha dado Telemundo En esta serie Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Déjame tus likes Y tus comentarios Para que tú seas el primer en ver Nuestro super contenido